No te preocupes por mi espalda, cuando a mi suerte te despechó No te das cuenta de mi espalda, la guerra, también cuando a mi suerte te despechó No te preocupes por mi espalda, la guerra, también cuando a mi suerte te despechó No te preocupes por mi espalda, la guerra, también cuando a mi suerte te despechó No te preocupes por mi espalda, la guerra, también cuando a mi suerte te despechó No puede pasarme. No puede pasarme. No, no, no. ¡F**k! ¡F**k! ¡I'm in a very bad mood today! ¡Ah! ¡S**t up, you f**king idiots! ¡Mario, Israel, Dickinson! ¿Y saben qué? Sí, voy a la lección español. Porque tengo mensajes para todos ustedes. ¿Sí? Hay una sola cosa que nos une a todos en el mundo. Seamos argentinos, seamos ingleses, seamos pobres, ricos, famosos, millonarios, políticos. Sepamos de lucha, no sepamos de lucha. Tengamos muchas victorias o muchas derrotas. La única cosa que nos une a todos es la muerte. Y todos, todos vamos a morir. No lo diría. Yo voy a morir. Repito, ustedes van a morir. ¡Cámara! Ese niño, ese niño, pongan aquí, 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 ven aquí. Ese niño, ese niño, ese niño, van a morir todos eventualmente. Pero si ustedes, si ustedes quieren, tenemos separados, divididos, nos peguemos. Entonces, yo soy la persona que gusta. Porque yo soy todo. Yo soy la niña. Yo soy la muerte. Yo soy el niño. Y soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y soy Dios. Alentador mensaje de Lickinson. Rival de inglés. Habló de muerte. Es la muerte personificada. Uno de los principales animadores de este torneo. La máquina de hablar Aquí está el venezolano Paso, mi amor ¿Qué es eso? La máquina de hablar El último minuto colgado de Santos En la decisión de Arce Moreno Que es lo que le pasa en el cineario Parece que sí Creo que también está un poco agasado Por los triunfos que estábamos teniendo En este torneo Y hoy deberá enfrentarse A otro de los pesos pesados Estamos hablando De Rob Dickinson Que está en uno de los esquineros Y en el otro lo tenemos Abazoca 13 Va a comenzar la lucha Vamos a ver Que era mi papá Que le equipara en la lucha De Rob Dickinson Que también lleva el 3 En su fechera Hoy A única cosa es Electron Que no hay Que no hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!